Yo quiero vivir la vida Escucha lo que te digo, llévate de mi consejo Mira ñato, ya estás viejo, ya has vivido muy dormido Échale la falta en vivo a los años que te quedan Dedícate a las carreras, minas, topas y escolazos Vivila de calavera, te lo aconsejo muchacho Mándate tus buenos pollos, langosta a la parisier No comas frito al saraje, larga el queso con membrillo Tómate tu buen vinilo, whisky, champán y licores Disfruta de los amores y no hagas como hizo aquel No dejó ni quien lo llore y del planeta se fue Vivila hermano, vivila y no empaques tanto vento La vida dura un momento, te podés morir ahora Mira que la suerte es cola, no sé por qué te lo digo Segue este consejo mío, no le parece maestro Nacemos para vivirla Y a mí, a mí déjame de cuento Arriba Arriba Gracias.